Hola, buenas tardes hermanos. Soy el padre Edgar Baez y como siempre, pues aquí nos encontramos en algún lugar de Nicaragua. Hoy estamos en la comunidad de San Pedro, arriba. Este lugar pertenece a la parroquia Divina Providencia y es un día muy precioso, muy fresco en este lugar, bien alto. Ya hemos celebrado la Eucaristía y he tenido la oportunidad de encontrarme con unos hermanos que están acompañando a esta comunidad y ellos son de Honduras, son vecinos a esta comunidad y tienen el talento que el Señor les ha dado de la música y así sirven a la iglesia. Entonces yo quiero compartir con ellos unos cuatro cantos y sobre todo para que ustedes los conozcan a ellos en mi canal de YouTube, Rome Report y también en nuestra emisora Radio Juan Pablo II. Entonces por acá se los presento. Por aquí tenemos al hermano Manuel Antonio Sosa. Y por aquí también está otro hermano. Benedicto Gómez Amador. Y aquí tenemos un joven a mi derecha. Selvin Melgara. Muy bien. Aquí vamos a dejar el talento de ellos. Este, qué bonito. Van a hacer entonces un canto que se llama... La Barca Universal. La Barca Universal. Ellos son el coro llamado Héroes... Héroes por la Fe. Héroes por la Fe. Así que les dejamos entonces el canto, La Barca. Mi Jesucristo en mi mente siempre está Por construirnos una barca especial En esta barca quiero estar hasta el final Y para siempre en ella quiero navegar La construiste es fuerte para soportar Las tempestades también las olas del mar Y es tan inmensa para irme al más allá Y me armará de tu poder evangelizar Quiero cantar esta canción Para la iglesia con amor Y en esta barca esperaré Y en esta barca esperaré Pues para siempre a mi Señor Quiero cantar esta canción Para la iglesia con amor Para la iglesia con amor Y en esta barca esperaré Y en esta barca esperaré Pues para siempre a mi Señor Cristo es el dueño Y Pedro su ayudador Hoy es el Papa El aire es el sucesor Los sacerdotes y todos en general Hoy navegamos en la barca universal La construiste es fuerte para soportar Las tempestades también las olas del mar Es tan inmensa para irme al más allá De marmar adentro De marmar adentro y poder evangelizar Quiero cantar esta canción Para la iglesia con amor Y en esta barca esperaré Pues para siempre a mi Señor Quiero cantar esta canción Para la iglesia con amor Y en esta barca esperaré Pues para siempre a mi Señor Y en esta barca esperaré Pues para siempre a mi Señor Bueno, muy bien. ¿Qué les parece ese canto de los hermanos? Es inédito, ¿verdad? Inédito, sí. Inédito, muy bonito el ritmo. Me decían estos hermanos que No solo son el trío que han visto ustedes acá Sino que es un coro integrado por más hermanos, ¿no? Sí, somos seis. Ok. Entonces ellos son de Honduras Y estamos aquí a lo natural En medio de este precioso paisaje Ya más adelante les voy a hacer una toma De la vegetación que hay acá muy fresco Así que hagan comentarios Ahí que les parece el talento de los hermanos Yo siempre había querido hacer un programa Con varios coros Y compartir una tarde Una tardeada Compartiendo el talento de ellos Vamos al segundo canto Y es un tema que muchos lo hemos cantado Lo hemos bailado La cumbia misionera Solo que esta es una versión Al modo como lo hacen ellos En sus guitarras Allá en Honduras Así que ahí está para ustedes La cumbia misionera La cumbia misionera La cumbia misionera Somos una gran familia María alegre Y misionera Somos una gran familia María alegre Y misionera No vamos por aquí No vamos por allá No vamos por allá No es eso es el evangelio Somos comunidad No vamos por aquí No vamos por allá No es eso es el evangelio Nos somos comunidad No importa si somos pocos, si somos mucho mejor No importa que lo que hagamos, las damos con mucho amor No importa si somos pocos, si somos mucho mejor No importa que lo que hagamos, las damos con mucho amor Somos una gran familia María, alegre en mi cielo Somos una gran familia María, alegre en mi cielo Cuando Jesús se moría y se iba junto al Padre, nos hizo el mejor regalo al dejar Dios a su madre. Somos una gran familia María, le eres misionera, somos una gran familia María, le eres misionera. Nos vamos por aquí, nos vamos por allá, Jesús es el Evangelio, Jesús es la Comunidad. Nos vamos por aquí, nos vamos por allá, Jesús es el Evangelio, Jesús es la Comunidad. Que todos seamos juntos en lo que Jesús decía, para que nos amemos como Cristo y María. Que todos seamos juntos en lo que Jesús decía, para que nos amemos como Cristo y María. Somos una gran familia María, le eres misionera. Somos una gran familia María, le eres misionera. Nos vamos por aquí, nos vamos por allá, Jesús es el Evangelio, Jesús es la Comunidad. Nos vamos por aquí, nos vamos por allá, Jesús es el Evangelio, Jesús es la Comunidad. Esta cumbia ya se acaba, este canto se termina, pero lo que no se acaba es la fe que nos anima. Esta cumbia ya se acaba, este canto se termina, pero lo que no se acaba es la fe que nos anima. Somos una gran familia María, le eres misionera. Somos una gran familia María, le eres misionera. Nos vamos por aquí, nos vamos por allá, Jesús es el Evangelio, Jesús es la Comunidad. Nos vamos por aquí, nos vamos por allá, Jesús es el Evangelio, Jesús es la Comunidad. Nos vamos por aquí, nos vamos por allá, Jesús es el Evangelio, Jesús es la Comunidad. Muy bien, seguimos compartiendo con estos hermanos el talento que ellos tienen. Les pregunto cómo se sienten aquí en esta comunidad de San Pedro, aquí en Nicaragua. Este, creo que nos sentimos, verdad, más que alegres, porque gracias a Dios, verdad, y a nuestra Madre Celestial, la Virgen María, este, no es la primera vez, verdad, que estamos aquí presentes en este lugar, sino que muchas veces, verdad, pues siempre y cuando han habido delegados, este, tenemos la oportunidad de venir a participar de lo que es la Santa Eucaristía, como grupo musical que hemos sido en nuestra Honduras, verdad, Comunidad de la Laguna, ya que pertenecemos a la parroquia Santa María de Zuyapa, de la zona de Jamastrán, de las dioses de Danlí, nos sentimos contentos de estar aquí, porque cada vez que venimos vamos conociendo un nuevo párroco, o sea, un nuevo sacerdote de aquí, de nuestra República de Nicaragua. También es una alegría, es un gozo para mí, este, compartir con ellos. Mandamos un saludo a los hermanos de la República de Honduras, siempre les saludamos a través de nuestra radio, y lo hacemos también en cada Eucaristía que nosotros tenemos. Ellos han cantado la misa que hemos celebrado aquí en el hogar donde don, donde don Pedro, porque todavía la comunidad no tenemos la capillita, estamos trabajando en eso. Y vamos a seguir con la música, espero, se animen ustedes a continuar con el video. Lo vamos a hacer sin cortes, verdad, vamos a hacerlo al natural, así que entonces, el canto siguiente es al Divino Niño, es compuesto también por ellos, por el coro, es inédito de ellos. Así que, el canto al Divino Niño. Con amor, y en honor, a lo que es el Divino Niño, de su grupo musical, Héroes por la Fe. En esta fecha quiero cantarle al Divino Niño con mucho amor, hoy recordamos siempre la infancia de Jesucristo nuestro Señor, Hoy recordamos siempre la infancia de Jesucristo nuestro Señor. Divino Niño, fuiste que entrado por obra y nace el Consolador, y del vientre de una Virgen nació Jesús nuestro Redentor, y del vientre de una Virgen nació Jesús nuestro Redentor. Por los milagros que recibimos, somos testigos en este día, Fuiste acogido en el corazón, y en los brazos tan maternal, de nuestra Madre Virgen María, que es nuestra Reina Universal, de nuestra Madre Virgen María, que es nuestra Reina Universal. Divino Niño, a los ocho días recibiste la circuncisión, al mismo tiempo te decidieron para hacerte la presentación, al mismo tiempo te decidieron para hacerte la presentación. Divino Niño, Divino Niño, todos saltamos con alegría, por los milagros que recibimos, somos testigos en este día, por los milagros que recibimos, somos testigos en este día, cuando cumpliste los doce años, fueron al templo de Jerusalén, y te quedaste ahí enseñándole a los maestros de vuestra ley, y te quedaste ahí enseñándole a los maestros de vuestra ley. Fuiste acogido en el corazón, y en los brazos tan maternal, de nuestra Madre Virgen María, que es nuestra Reina Universal, que es nuestra Madre Virgen María, que es nuestra Reina Universal. Divino Niño, Divino Niño, todos saltamos con alegría, por los milagros que recibimos, somos testigos en este día, por los milagros que recibimos, somos testigos en este día, por los milagros que recibimos, somos testigos en este día. Muy bien, ya llevamos el tercer canto de estos hermanos. Cabe decir que todos ellos cantan, y han compuesto sus cantos a Dios. No andan solos, ¿verdad? Ustedes solo ven a los tres, pero también andan hermanas, con ellos acompañándoles. Por ahí veo algunas que también están filmando. Después pueden ver el video aquí en el canal nuestro de YouTube, y también muchos hermanos hondureños. Un saludo a todos los coros de Honduras, de Nicaragua. Y vamos al último canto que ellos han preparado, para que lo compartan en nuestro canal. Entonces, ¿cómo se llama el último canto que van a hacer? El canto se llama Yo tengo un talento. Yo tengo un talento, y de esta forma nos despedimos. Esperamos no sea la primera ni la última que nos encontremos con estos hermanos, y podamos grabar toda su música, su producción, y sonarla en nuestras radios. No sé si las mujeres que andan con ustedes quieren venir para que salgan ahí en el video. Salgan, mujeres. A ver, mujeres, llámenmelas ahí, que están allá muy cerca del perol de comida, que está por aquí donde es Don Pedro. Sí, hace poquito estábamos disfrutando un agrocito en leche allí. Sí, hemos celebrado la misa y hemos compartido. Y no podemos estar más tiempo, porque ahora voy al otro San Pedro, porque voy a celebrar la Eucaristía. Qué bonito, qué bendición estar en esta tarde por acá, bien fresco, bien fresco. Son lugares bellos que nosotros a veces no hemos conocido. Vengan para acá todos para que salgan ahí en el video. Y después ustedes vean el video ahí que vamos a subir, quizás en la tarde, en la noche, ya lo pueden compartir. Muy bien. Vamos al último canto, me dijeron que se llama. Sí, yo tengo un talento. Yo tengo un talento y de esta forma nos despedimos y agradecemos al coro, héroes de la... Héroes por la fe. Héroes por la fe. Así es. Muy bien. Sí. Yo tengo un talento que Dios me ha regalado. Qué talento es cantar, Dios me lo ha regalado. Yo tengo un talento que Dios me ha regalado. Qué talento es cantar, Dios me lo ha regalado. Canto a nuestro Dios, también a Jesucristo. Le canto al Espíritu Santo, también a la Virgen María. Le canto a nuestro Dios, también a Jesucristo. Le canto al Espíritu Santo, también a la Virgen María. Me llamo Benedito. Me llamo Benedito, Bómez, amado. Me llamo Benedito, Bómez, amado. Le canto a nuestro Dios, también a Jesucristo. Le canto al Espíritu Santo, también a la Virgen María. Le canto a nuestro Dios, también a Jesucristo. Te canto al Espíritu Santo, también a la Virgen María. De todos los cantos que yo he compuesto, este canto es el de mejor puesto. De todos los cantos que yo he compuesto, este canto es el de mejor puesto. Te canto a nuestro Dios, también a Jesucristo, te canto al Espíritu Santo, también a la Virgen María. Te canto a nuestro Dios, también a Jesucristo, te canto al Espíritu Santo, también a la Virgen María. Yo tengo un talento que Dios me ha regalado, que el talento es cantar, Dios me lo ha regalado. Yo tengo un talento que Dios me ha regalado, que el talento es cantar, Dios me lo ha regalado. Te canto a nuestro Dios, también a Jesucristo, te canto al Espíritu Santo, también a la Virgen María. Te canto a nuestro Dios, también a Jesucristo, te canto al Espíritu Santo, también a la Virgen María. Te canto a nuestro Dios, también a Jesucristo, también a Jesucristo, también a Jesucristo.